Bueno, pues ahora sí, ya es una realidad, y es que Marvel consigue los derechos de Spider-Man para sus películas, y ha sido gracias a un acuerdo con Sony. Por ello, este superhéroe, Spider-Man, va a estar presente en las futuras películas de los Vengadores y Capitán América, Sybil War. Como ya decimos, todo esto gracias a un acuerdo cerrado entre Sony y Marvel Studios, según publica Hollywood Reporter, que hace realidad uno de los anhelos más grandes de sus seguidores. El Hombre Araña entra de esta forma para formar parte de la gran familia de Disney. Y es que hasta el momento ha habido un gran muro que separaba a los superhéroes adquiridos por Sony, como X-Men y los Mutantes, los Cuatro Fantásticos y Spider-Man, de los de Marvel Studios Disney, como pueden ser Thor, Hulk, Iron Man, el Capitán América y otros tantos. Pero ojo porque hay que hacer aclaraciones, y es que Sony no ha renunciado a sus derechos sobre Spider-Man. Son derechos que adquirió en 1999, seguirá teniendo el control creativo y continuará produciendo películas del personaje. Pero sí que es cierto que gracias a este nuevo acuerdo permitirá que Spider-Man salga en la próxima entrega del Capitán América. Muchos se preguntan si será el mismo actor que hemos visto en las últimas películas de Spider-Man el que interprete el nuevo papel. Bueno, pues Andrew Garfield, que es este actor, probablemente no aparezca haciendo de Spider-Man y busquen un nuevo actor. A partir de ahora comienza una nueva franquicia del superhéroe Spider-Man, que se estrena el próximo 28 de julio de 2017, con la producción de Kevyn Fitch y su equipo de trabajo de Marvel y Amy Pascal, que regresa a la saga de Spider-Man 13 años después de su primera colaboración. La verdad es que parece que hay bastante buen rollito a partir de ahora entre el presidente de Marvel Studios, Kevyn Fitch, y bueno, los chicos de Sony. Por último hay que decir que a Sony le ha costado bastante cerrar este acuerdo, y es que Spider-Man es la franquicia más exitosa de la historia de Sony Pictures, con 5 películas y más de 4 millones de dólares recaudados a nivel mundial. Increíble desde luego, pero ahora Spider-Man ya podrá aparecer en todas esas producciones de Marvel. En definitiva yo creo que con este acuerdo los que ganamos somos nosotros.